Hola Álvaro, hola Claudia, esto es Conexión. Pon atención Claudia Conserva porque sé que en tu círculo íntimo hay personas muy importantes. Sin embargo hay una que es muy especial, sobre todo por estos días. Hacemos Conexión con Juan Carlos Pollo Valdivia. Lo primero, ¿cómo estás tú con esta noticia a la salida de la Claudia de Televisión Nacional? Mira, al principio estuvimos bien choqueados porque no era una cosa que se esperara. Al contrario, de hecho, un trabajo importante el día domingo en directo. Había presentado un proyecto que entiendo yo que estaba aprobado. Entonces fue algo súbito, algo muy introspectivo. Yo creo que finalmente uno se da cuenta que TVN no se merecía a Claudia. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de ser su marido, su colega y su partner en muchas ocasiones, es una súper profesional. ¿Cómo han sido los días en la casa? ¿Te ha tocado una labor de contención, de apoyo que ha sido siempre? ¿Cómo han sido estos días? Bueno, debatía conversar mucho en términos de compartir la emoción que provoca, una emoción adversa, en términos de una pena, una frustración. Pero la Claudia tiene mil actividades más. Y hoy día, sin duda, como todos los chilenos, cuando pasan estas cosas, tienen más tiempo para estar en la casa. Regalonean más. Hoy día estamos abocados básicamente a estar en el conjunto de la familia. Es decir, más que los dos, que sí nos damos nuestro espacio y tenemos nuestro momento de intimidad, es hacer la familia. Estar con Renato y la Matilda, que también hay que explicarle a los niños, o sea, qué está pasando con sus papás, con las situaciones que se encuentran. Te ven conversando y no te creen que hay una cuota de misterio ahí. Integrarlos, esas conversaciones, ellos son la familia también. ¿Cómo es la Claudia mamá, la Claudia mujer, es mañosa, le gusta regalonearte con algo en la mañana, el fin de semana? Es todoterreno. Fíjate, la Claudia, es que extraño, y claro, viéndolo ahí en pantalla, ahora decir, claro, es marido, es lógico que le diga esto. Pero te voy a decir, de verdad, la Claudia es súper mamá. ¿Y como señora cómo es? La raja, pues. La Claudia... ¿Mesajitos, whatsapp, mi amor? Sí, hablamos todos los días, tenemos momentos muy increíbles, porque en algún momento yo siento, ah, la voy a llamar, voy a agarrar el teléfono y está llamándome ella. Y Claudia es una buena contenedora también, porque uno se ve, no sé, como grande, ya casi 50 años, se supone que uno tiene todo resuelto. No, y a veces uno sigue siendo un niño y una adolescente en términos mentales, en términos de reacciones, y la Claudia tiene una emocionalidad muy madura. Yo les digo, es un equilibrio perfecto. Yo, sin Claudia, no sé qué habría sido de mí. Una virtud de Claudia González. Perseverancia. Un defecto. Ansiosa. ¿Un momento que recuerdes y atesores en tu corazón junto a ella? Atardeceres en Rapalo, junto a una buena copa de vino, al lado del castelo, en el restaurante El Sole. ¿Un momento complicado que han debido sortear tú? Varios, pero la salida de la red fue muy dura para nosotros. ¿Qué te ha enseñado Claudia González? El sentido de la responsabilidad. Que no lo tenía muy instalado yo. Ella es muy, muy ordenada, muy responsable, muy cumplidora. Y eso me lo entregó ella a mí. Si un día no estuvieras más, ¿qué le dirías? No, ella sabe. Ella sabe. Finalmente, escuchamos tus palabras para Claudia González en Conexión. Yo tengo una profunda admiración por ella. Nuestro compromiso no solo es afectivo, emocional, sino también de admiración, insisto. La respeto, la quiero, la amo. Encuentro una grosa, una mina potente, que he visto la transformación de una niña frágil y tímida a una tremenda comunicadora, una tremenda mujer, una tremenda madre. Y la mejor mujer que hubiera encontrado. Y la única mujer que me podría haber tolerado también. La palabra es de Juan Carlos Pollo Valdivia en Conexión. Gracias por tu tiempo, Juan Carlos. A ti, a ti, gracias a ustedes. Claudia, fue Conexión con Juan Carlos Pollo Valdivia. Gracias. Adelante, Álvaro Escobar. Le mando a decir... Qué lindo. Gracias, Pollo. Gracias, Belus. Gracias, mi amor. Gracias a Belus también. Qué lindo. No, vea, espérate. Esa parte que usted no escuchó. ¿Cuál era el defecto? No lo escuchaste. ¿Qué dijo? Obsesiva. Ah, obsesiva. A ver, espérate un poco. Para que el pollo diga... Obsesiva. Obsesivo. Hay mucha obsesión en la clave. Porque para que él... Para que él... Para que él diera el defecto de la clave, que fue obsesiva. Sí. No, voy por algo y se me cruza esa pobre. Sí. Si hay gente que yo, de repente, si estoy, no sé, produciendo algo, necesito algo y tú me hay tu celular, digo, perdona, te voy a psicopatear para conseguir lo que quiero. Pero la gente no dimensiona qué tan psicópata puedo ser e hincha pelota. Y ahí voy, voy y no suelo. Ahora, él lo decida como defecto. Es que es un defecto porque es demasiado. Es mucho. Pero también una virtud porque te hace eficiente. Perseverante, dijo él. Esa es la virtud. Sí. O sea, la obsesión en su justa medida podría ser perseverante. Y soy ordenada. Y él no lo era. Entonces... Le enseñaste la responsabilidad. Y esta evolución que él menciona de esta niña... Qué bonita canción. Cito textual. No sé, estaba cantando todas las canciones. No, sí, pero es que esta es nuestra canción. Ah, la verdad. Es lo de haber contado. Está el italiano, Andrea Bocelli. Por ti, volaré. Por ti. Es muy bonita. Gracias. Muchas gracias. Ha sido así. ¿Ah? Ha sido así. Sí. Has volado por él. Sí. Sí. Nos acompañamos. Se acompaña. Ahí mencionaba él el viaje a Italia. Y fue esa también, una volada. Ya vamos. ¿Y qué importa ya? Él es muy valiente, es muy atrevido el pollo. Se hace una vez y se puede hacer otra vez. Sí, claro. Se podría hacer. Fue una experiencia maravillosa. Bueno, él recuerda a Pablo en el castelo. Sí, o sea, yo creo que fue como un sueño de poder darse un año de vivir, ¿cachai? Sin tener compromisos, un año de que estábamos los cuatro, de poder acostar a mis hijos y quedarme dormida en la cama de ellos sin importar porque al día siguiente no tenía compromiso y cosas y da lo mismo. Rico, libre, fuimos muy libres.